What's up everybody ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este... poquito tarde Dos minutos tarde Este... pero para comenzar Quiero saber si me escuchan Si todo el mundo no me escucha Me dejan saber si me escuchan Can you hear me? Todo bien con el audio Este... tengo un poquito Tuve un poquito de De problemas técnicos Tuve que hacer un pequeño ajuste Para poder pues Proseguir con el live de hoy Este... La semana pasada me pasé Un poco de tiempo Voy a tratar de no hacer esto esta semana Y... Ir directo al grano Y esta vez tampoco puedo ver Este... los comentarios Las cosas como la semana pasada So... Lo que voy a hacer es que Empezaremos Haremos el live Y al final pues... Lo abriré los últimos diez minutos Cinco minutos o algo así Para las preguntas Ok... So... Gracias a todos ustedes que lo hicieron De nuevo muchísimas gracias por el apoyo So... La semana pasada hablamos... A ver... Del primer ejercicio Quiero retocar eso en un segundito Y enseñarle uno para esta semana Y si... Han estado practicando... Eso me dejan saber si lo ayudó Si no lo ayudó... Y como podemos hacerlo... Thanks to those who connected last week... You know we did have a blast... And my watch is dead sorry... We had a blast... It was great... Thanks to all those who connected... And who actually even ordered a copy of my... Base workout book... I appreciate the support... If it's been working for you... Let me know... If not... Also let me know... To see how we can... You know... Get it to work... Somehow... Um... And so... I want to dive in... Into that today... And then also... What I want to do... For today's base hang... Is kind of talk to you guys... About this base... This base... And the changes I made to it... Um... Over the weekend... Which is pretty cool... Um... Les quiero hablar... Después que hagamos lo del... Lo del... El base workout... De los... De los ejercicios para abajo... O el calentamiento... Um... Les quiero hablar de este bajo... Este... Y los cambios que le hice... Este fin de semana... Que fueron bastante chéveres... So... Uh... La semana pasada... Hicimos... Un ejercicio bastante básico... Y lo que quiero hacer es... Eh... Seguir ahí... Eh... Desarrollando eso... Uh... Last week we worked... We worked on a pretty basic... Uh... Base workout... Exercise... Uh... Finger strengthening... And so... I just kind of want to build on that... And take it to... 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 To another level... Or just build... Like a building block... Put another block... Right on top of it... Just something else to work on... So... La semana pasada... Hicimos esto... Last week... This is what we did... ¿Verdad? Um... Y... En ribelsa... Or... And backwards as well... I'm sorry... We didn't do that... We did this... As well... I'm sorry... I'm sorry... I'm sorry... I'm sorry... para empezar a tener buen fundamento y dexteridad en las manos. La izquierda junto con la derecha. En esta semana lo que vamos a hacer es parecido a eso, solo que le vamos a añadir il esriversa. Cuando digo eso, esto es lo que yo llamo subiendo. Esto es lo que yo llamo subiendo. O subiendo la fred board. ¿Vamos a introducir este nuevo ejercicio o esta nueva parte del calentamiento? Hey papito, Dios bendiga a ti hermano. Aquí vamos. Va a ser lo mismo. Empezaríamos en el traste, primera cuerda. ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer es, antes de cambiar, vamos a ir en il esriversa. Eso sería. ¿Verdad? Entonces, si seguimos, subirías medio tono. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Te…" Bien, bien básico Y, you know, bien, bien fácil Pero al mismo tiempo pienso de que es bueno empezar aquí Y empezar lento Y seguir desarrollando Maybe, you know, para ti no te sirva Maybe this doesn't work for you Because, again, it is very basic But I do like the idea of us starting from a place And then just kind of going forward Pero sí me gusta la idea de empezar, you know, básico Ir avanzando Ir desarrollando, you know, diferentes cosas Donde podemos después hablar de diferentes técnicas Como el slap Pero esas cosas no, you know ¿Se escucha el bajo bien? Me avisan Yo lo escucho un poquito bajito A ver si lo subo un poquito Yo creo que hay Si está muy duro me avisan So, empezar ahí es chévere Porque entonces te da la flexibilidad de poder hacer otras cosas ¿Verdad? Pero para poder hacer cosas así A veces hay que empezar un poquito básico Lo que a mí me gusta hacer es desarrollar la destreza Para poder hacer cosas con ambas manos Porque si se dieron cuenta en ese ejemplo Yo estaba haciendo diferentes cosas Una con la izquierda Y una con la derecha Así ¿Verdad? Pero para hacer cosas así Y seguir desarrollando Yo obviamente No digo que eso es lo mejor de lo mejor Pero Si digo que Es importante desarrollar eso Porque Debes tener control sobre ambas manos You know Es decir Aunque deben trabajar juntas Las manos Obviamente Pero Es bueno poder hacer diferentes cosas Yo puse un clip Hace Oye Malte Hace dos días Atrás Estaba tocando Con unos amigos En una iglesia Que se llama Jesus Image So a few days ago I posted a Small clip Of something That somebody My friend Joel Keyboard player Tagged me on And in that video And in that night There's a lot of dynamics And a lot of the stuff That we play Hay mucha dinámica En lo que nosotros hacemos So Es interesante A veces poder controlar Todo solamente con las manos Y es lo que estaba explicando La semana pasada Yo no tengo que tocar El volumen del bajo Simplemente Ajusto mis manos Pero por eso es importante Tener destreza En ambas manos Y poder controlar todo Desde aquí ¿Verdad? Si es muy diferente O me limita El yo simplemente Tocar con un dedo Aunque si se puede hacer De hecho Uno de los mejores bajistas James Jamerson Una leyenda Que grabó todo De Motown Tocaba con un dedo Solamente Pero You know Yo Yo opino Que es bueno Desarrollar los dos Y para que todo suene bien Balanceado Y Uniforme Y también Si de repente Quiere añadirle algo Diferente a la nota Pero Para hacer ese tipo De cosas También hay que tener La destreza Por eso es que Aunque es un poquito Básico Aunque es un poquito Que se yo De principiante Pero Es importante Desarrollar eso That's why it's important I know it's A little bit basic Maybe a little bit You know I don't know You know what you want To call it But basic Is the best word I can think of It's important to Sometimes take a step back And just kind of Reanalyze Our tone And When we're doing This stuff Just I know it's boring But Keep your eyes And ears Focused on your hands You know More importantly Your ears Than your eyes Because The more balanced The notes are The better it is Por eso es importante Mantener los oídos Más que los ojos Enfocados En lo que estás haciendo Porque Aprendes a desarrollar Esa habilidad De saber Que todas las notas Estén bien balanceadas Santiago Pude ver Tu comentario Si de repente El telefono Está bastante lejos Y no tengo La tableta Como la otra vez Perdóname Pero Gracias Gloria a Dios Por eso Te confieso Que la primera vez Que yo escuché eso No sabía Que era Y me quedé Un poquito Confundido Pero ya Ya entendí Ya entendí So Una vez más Voy a hacerlo Un poquito más rápido Yo les recomiendo Que empiecen lento Pero vayan subiendo You know Start slow But keep going up Keep taking the tempo up But don't move it If you move it up And you realize That it's not clean Go back And work on it Si de repente Suben el tempo El tiempo Los BPM Y se dan de cuenta Que no está saliendo Tan limpio Vuelvan a bajarlo Entonces Practiquen un poquito más Y vuelvan a subirlo ¿Me entiendes? Así No adelantan El proceso Lo voy a enseñar Una vez más Más o menos A lo que yo me refería Y después Seguimos un poco Con la explicación Que yo quería enseñarles Sobre este bajo Ok So Lo voy a hacer Un poquito más rápido Ok Y yo mismo No tuve tiempo De calentar Antes de hacer este video So Es posible Que algunas notas Son un poquito weird Un poquito raras Vamos Pero ahí vamos Ah Yo voy a parar Aquí en el Traste número 12 Pero yo les recomiendo Que suban hasta donde puedan llegar Ok Perdón Hice el de la semana pasada Más o menos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hasta arriba Y después Hasta arriba Y si tiene quinta Esa la va a costar un poquito más The idea is to go through that with all the strings All the way down When you get to the fifth string It might be a little challenging at first But You know Just make sure you're trying to stay as even as possible A veces Aún en la quinta cuerda Cuando llegues acá Arriba Es un poquito incómodo Pero trata Mira, trata lo mejor que puedas Ok Y recuerda Usar los dos Ambos dedos Para que desarrollen la flexibilidad en ambos dedos Ok So, espero que la ayuden Cualquier pregunta como siempre Me pueden dejar saber Y como siempre me pueden escribir Para cualquier Obviamente pregunta Pero también Para Si quieren dialogar Sobre un tema que quieren hablar o algo así Me pueden dejar saber también Ok Ya pronto también Estaremos haciendo cosas cool Como enseñadores técnicas de slap Que a mí me han preguntado No sé por qué Porque yo últimamente no estoy Haciendo mucho slap Aunque sí toqué mucho slap Por mucho tiempo Y aprendí a hacer cosas interesantes Que a veces me gustan hacer Aún ahora Solamente cuando estoy aquí O algún ensayo Que puedo Hasta a boto estoy Ah, mira Cosas así Pero Yo no siempre tengo mucho tiempo para O muchas oportunidades de hacerlo Así que hay que seguir practicando No siempre tengo la oportunidad de slap Así que Ya sabes Just try to Messer around with that stuff While I'm home Feli Sí Porque para mí Eso es bien sucio O sea, no está limpio Pero estamos ahí Ya prontito Haremos un episodio de eso Y le enseño cosas chéveres como Cositas así Que son interesantes Son chéveres Son chéveres O, you know Cositas de triplets Y eso Cositas así Así que Ya prontito Maybe para la semana que viene Si quieren Podemos empezar Una pequeña serie de slap Aunque les digo Les confieso que yo casi no lo uso ya Pero estoy empezando otra vez Interesantemente Diferente Dependiendo de los estilos Que esté tocando It's interesting Because I don't play slap That much But I'm starting to kind of Do it again Slowly Depending on You know Some situations I've been put in lately So It's kind of fun I've always thought Slap was fun But it's very tricky El slap para mí Es súper divertido Pero bien tricky Porque Todo eso es cool Pero tiene que saber Dónde ponerlo musicalmente You know All that stuff is great But you gotta know Where to place it Para mí El ser baterista Me ayudaba mucho For me to be a drummer It helped out a lot But You know Por eso yo hago ciertas cosas Que maybe No son tan No Seguro que son comunes Pero I just do certain things In a certain way Just because I like The way it sounds When you know Put together with the drummer Yo hago ciertas cosas De cierta forma Porque me gusta como suena Cuando está junto Con Con un drummer Por ejemplo Una canción que yo grabé Déjame ver si me acuerdo Es una canción que se llamaba I Am Blessed Que la grabamos el año Antipasado Creo que fue el 2018 Aquí en la Iglesia De Faith Assembly Y esa fue Una de esas oportunidades Que pude tocar Slap Pero no en el sentido tradicional That's one song That I did When we recorded The Faith Worship Arts record It's called I Am Blessed And I got a chance To play Slap In a non-traditional way Because it wasn't You know what I mean Era como que Pueden buscar la canción Yo me pido Le posteo el link Más tarde Hey Mel What's up brother Lo puedo postear más luego De esa canción Para que la escuchen Y después la podemos hablar But anyway That's my quick little spiel On Slap Maybe Sería bueno La semana que viene Empezar a dialogar Y enfocarnos en eso Si les parece Ok En los 20 minutos Que me quedan Les quiero Hablar un poco De este bajo Este bajo Es un Soame Hecho en Argentina Por Sebastián Tremenda persona Primero que todo Y Tremendo luthier Este bajo Yo quería un bajo Con sonido de Precision bass Que son Estos pickups Estas pastillas No sé si se ven bien ahí Esos micrófonos Que es un sonido Bastante tradicional De hecho De los primeros bajos Bueno Salió El P bass De 51 Que es un poquito Diferente a esto Pero tiene un sonido Casi igual Lo que fueron Realmente los primeros Bajos eléctricos Que hizo Leo Fender Y como saben En un sonido Más tradicional Ok Un sonido Más tradicional Más como que para ¿Verdad? Un sonido Más tradicional Para rock Y realmente Puede funcionar Para todo Lo saben mucho Para Motown También en sus tiempos En su época Y un sonido Y un sonido Bien particular Un sonido Bastante cálido It's a very warm Sounding I mean I know Most of you Probably already know The history behind Or You know What a P bass is And what it sounds like But I wanted that sound Yo quería ese sonido Porque no lo tenía Realmente Y para aquí Para el estudio Y para aún algunas presentaciones Que yo llegué a hacer Junto a Cristin Me llevé este bajo Y la verdad que Estaba súper Impresionado Con el trabajo Que hizo Sebastián Con este bajo Pero Algo diferente Que tiene este bajo Primero Los P basses Tradicionalmente No siempre Obviamente Pero lo más común Es que sean de cuatro cuerdas Traditionally P basses Just like most basses Were four strings Now there's no rules Right But That's You know That's kind of What we got used to Sing So with this bass We went with five strings Con este bajo Pues entonces Decidimos hacer algo Un poquito diferente Y Sebastián me dio la idea De hacerlo de cinco cuerdas Y a mí me encanta La quinta cuerda Si le soy honesto Hay una cierta dinámica Que uno puede Adquirir O puede llegar Cuando vas hasta La quinta cuerda ¿Verdad? Para mí En casi todo lo que yo hago Me gusta Por tener esa quinta cuerda Por eso Llevar la música A veces a otro A otro punto Y no porque puedo estar tocando aquí ¿Verdad? Entonces De momento Puedes Puedes irte Para la quinta cuerda Y definitivamente Cambiar la música Algo así Pero está cool Porque siempre me ha gustado Tener la quinta cuerda El bajo de cuatro Es excelente Pero siempre me ha gustado Tener esa quinta cuerda Cuerda Para la opción De Hacer diferentes cosas Y yo sé que se puede usar Un detuner Y qué sé yo Pero Siempre me ha gustado Tener la quinta cuerda So Cuando él me presentó La idea Yo dije Claro Pues vamos a darle Entonces Perfecto Y lo hicimos Por eso este P-base Aunque tradicionalmente Son de cuatro cuerda Pues yo quise Que fuera de cinco Quise la quinta cuerda So You know He presented the idea To me And I've always loved You know Having a B-string So I wanted to just Make sure that I was able to Keep that on here Which originally Wasn't the plan But when he Tossed the idea Out to me I was like Sure Let's go for it Let's do something Different Lo otro que tiene Este bajo Que es diferente You know Comparado con lo que Uno generalmente Generalmente ve Con un P-base Es que Este es Activo Y pasivo Ok Y tiene Obviamente tiene Pickups de Aguilar Pero también tiene Un preamp De Aguilar So Cuando está en modo Activo Activo El El preamp Tengo opción Para darle Más grave O más altas ¿Verdad? So Ponte que Ah Y también tiene tono Perdón El Tone option Está más oscuro Ahí está más brillante ¿Verdad? Entonces A veces Si lo que quiero Es un poquito menos De brillo No toco La frecuencia alta Simplemente bajo El tono un poquito ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad más brillante? Hey Maelo What's up My man Hope you're doing good Pero tengo la opción De añadirle un poquito Más De grave So ¿Verdad? Puedo quitar Está cool Tener esa opción Básicamente Tengo la opción De tener Ese tono Pero con un poquito Más de presencia Porque puedo añadirle Un poquito más de grave O un poquito más De frecuencia alta Este bajo Tiene un preamp De dos bandas Es decir Frecuencia baja Y frecuencia alta So What's cool about this one Is that we have The Aguilar pickups But we also have The Aguilar 2 band preamp The OVP2 So I have the option To just Kick in More lows If I want to Or more highs Which is really cool You know For me On this particular bass So ¿Qué más? I mean El trabajo está espectacular De verdad que sí Pero lo que les quería decir Que yo hice Yo no sé quién Quien es más I don't know Who else uses mono cases Yo no sé quién más Utiliza Las bolsas O las fundas O los estuches De mano La marca mano Pero el mono Vertigo Que es la que tiene La bota abajo O sea Tú metes el bajo Así Por arriba del estuche ¿Verdad? Los controles Que trajo este bajo Eran un poquito altos Obviamente son Controles que son Stacked Que son uno encima Al otro ¿Verdad? Pero Yo anteriormente Tuve la experiencia Con un bajo Que tenía Los controles Un poquito altos Y se me dañaron O sea Cada vez que Lo ponía en el case O lo sacaba del case Ese problema O sea Esa Esa cosa De siempre hacerlo Cada vez que iba a tocar Con tiempo Se me dañó Los pods Que son los potenciómetros Se doblaron O se dañaron So 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 What I was saying Was Before When I had This other base I had issues With the pots Every time I put the case The base In the case Or took it out So What I did was I changed them I changed the knobs On this Over the weekend Conseguí Unos In Amazon Porque O sea En all parts Estaban En back order Estaban No lo tenían En stock Y yo quería Usar este abajo Entonces no quería Dañar los potenciómetros So conseguí uno En Amazon Y se los cambié Están bastante Chéveres Le bajaron Bastante A la altura Y quizás Ya con el tiempo Pues lo voy a cambiar De nuevo A unos un poquito Mejores Pero esto bregaron bien Lo consiguen en Amazon A 11 dólares Cada uno O sea No son los más baratos Pero tampoco son Los mejores Son Y tienen sus Tienen sus cositas Que yo las noto Y yo soy un poquito Este Que No sé ni la palabra Un poquito picky Con esto So yo los noté Pero por ahora Me van a bregar Lo otro que yo hice Es que este abajo Le puse Strap locks No tenían Entonces Se me hacía incómodo Cada vez que yo quería Tocar este abajo Con un strap Porque ya Todos mis straps Tienen los locks Los candaditos So Compré Igual En Amazon Y se los cambié Yo mismo So I changed These strap locks Myself This didn't have Strap locks But all my straps Have strap locks So I figured You know I needed to change it So I did And I did it all myself It's not big work But I'm not the handiest guy So I'm kind of proud of myself Este No es mucho No es un gran trabajo Pero Este Yo You know Primero que hay que saber Bregar con su instrumento Pero yo tampoco soy el más Este You know Handyman So Estoy bastante orgulloso De mi mismo Por haberlo Hecho Y que quedó bien Pasivo Activo Obviamente Rapidito Just real quick Como está en activo Es que se activa El preamp Como está en pasivo No pasa nada Por lo que no se ve bien Hace como un bypass El preamp So Este es el bajo suame Tiene El puente de Hip shot El B style Y también los Afinadores También So Ese fue lo Ah Y le cambié la cuelda Este Le Hidraté El diapasón I hydrated the fretboard I changed the strings And so Yeah This thing was rocking Así es tempito Que no lo hacía Por la cuarentena Been a while I hadn't done it Because of the quarantine I mean there really Was no need to And I was using My federa Mostly anyway But yeah Anyway I just wanted to share That with you guys Solo que hice Compartir eso con ustedes Al que le interese Soame O tenga preguntas Sobre Soame O esté abajo en particular Me puede dejar saber And I could just You know Los puedo recomendar A Sebastián O como quieran Whoever You know Oh I have another one too Este es otro Soame Que tengo aquí Y este me lo traje De Argentina Para ayudar A mi amigo Sebastián Y está disponible Está disponible Así que Si están buscando uno Y lo quieren inmediatamente Este está aquí En los Estados Unidos No tiene que mandarlo Buscar a Argentina Y no tiene que esperar Este tiene 24 frets Tiene Aglar Super Doubles Creo Tiene el Hip Shot A Style Puente Y este tiene el OVP3 El preamp Con tres bandas Con medias altas Medias altas Y Grave This actually Has the OVP3 In it With the three band Pre Aguilar Super Doubles This thing Is really nice So if you're interested Or have any questions Let me know Alright En este ratito Que tenemos Este Puedo contestar Alguna pregunta Que tengan Me quedaré Cerca de los Que se yo Diez minutos más Y después Cortamos para la semana Que viene ¿Está bien? So go ahead If you have any questions Let me know Mike Aguilar ¿Cuánto por ese bajo? Me puedes escribir Para yo Hacer el contacto De Sebastián Quien es que lo hace Porque yo realmente No sé Frankie Este Te bendiga Saludos Este Pues Yo tengo Estos son 64 Audio 64 Audios Los recomiendo También hay otra compañía Basada aquí en Orlando Como In Ears Que también son buenos Este CTM Son bastante chéveres De mis favoritos Son estos Ah Está JH Audio Que son lo mejor De lo mejor para mí Este ¿Quién más? Está Oh my God Ultimate Ear También son buenísimos Hay varias opciones Dependiendo del presupuesto Pero estos son 64 Audio Sí Mike Este 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 yo no sé el precio Porque no es mío O sea Que me quisiera quedar con él Pero no es mío Este me lo traje de Argentina Cuando me traje Este que sí es mío Rosado Este es rosado El mío Este me lo traje Para ayudar a Sebastián A tener un bajo aquí Para moverlo A quien le interesara So Aquí está ese A ver ¿Qué técnicas uso para el Slap? Ok Ahm Varias Varias Ahm Pero eso lo vamos a tocar La semana que viene ¿Está bien? Este Pero Uso O sea Le puedo enseñar rapidito La básica También está Cuando hace el doble Esta es cuando sube y baja con el pulgar Cuando le añade otro Cuando lo hace con otra cuerda Este ¿Dónde ves a Sonny? Lo hago Lo hago Oh Ahí Sí Ahí Lo más en la vida Que yo te voy a recomendar Es Aguilar Es lo que he usado Casi 11 años Y nunca me ha fallado Súper contento Con el Con el sonido Así que You know Son gente espectaculares Buenas personas Este Buen servicio al cliente So You know Esta es una Suena increíble Para mí Es mi favorito Y no lo digo Porque ellos me han dado Alguna de estos O sea Algún patrocino Algo así Aunque sí Si lo tengo Ya de 11 años O 10 años 10 o 11 años Pero Y fue alrededor del tiempo Que hicimos la grabación Con Ingrid Rosario De Cuán Gran Amor Este Pero ya yo usaba Aguilar Porque me gustaba O sea Yo literalmente Eso fue lo que yo compré Y yo me senté Particularmente Les puedo contar Que yo me senté En la tienda de música Aquí En Orlando Se llama Bass Central Lo pueden buscar online Tremenda tienda también Para todo lo que necesiten De bajo En los Estados Unidos Y también hace envíos Internacionales Pero les recomiendo También bajo exclusivo Para Sudamérica Anyway Yo fui allá Y le dije a él Mira Estoy buscando Un amplificador de bajo Y quiero probar Todo lo que tenían En la tienda Le dieron Ok Yo me senté Y literalmente Probé Todo lo que tenían En la tienda Todo Todo Que si Ampeg Que si Marc Pace Que si Bergantino Que si Sin número de cosas Yo seguía probando Y lo único Que a mí me atrajo Lo único Que me gustó A mí Fue El Aguilar Y lo compré Ese día Yo estuve Todo el día En la tienda De hecho Le compré Pizza Y almuerzo A la gente De la tienda Porque pudieron Soportarle ruido Todo el día Y me trataron bien Así que Apoyen a su tienda Música Llévalen un almuercito O algo Cuando vayan A comprar O probar El instrumento Pero sí Que lo ha recomendado Al mil por ciento Los Super Doubles Suenan Excelente Como Dual Coils Tremendos Pickups Si es el sonido Que está buscando Definitivamente Lo recomiendo Definitivamente Frankie Si estoy usando Un Go Mixer Si estoy usando Un Go Mixer Ok La pregunta es Déjame ponerme un lente La pregunta es ¿Cómo Ya estoy entrando En edad Así que ¿Cómo trabajas Con el sonido Del Key Bass Para conseguir Los sonidos ¿Cómo bregas Con los Oscillators Etcétera? Maybe eso es Contenido para otro video Porque es un poquito Envuelto Pero literalmente Es controlar Los parámetros Aprender Qué hace cada cosa Y no necesariamente Tener que saber En ese Instante Qué significa Simplemente Bregalo Y así Puedes saber Qué hace Cada cosa ¿Entiendes? Que cómo reacciona El Key Bass Yo particularmente Me dejo llevar mucho Por el Por el filtro Yo muchas veces No cambio Todos los sonidos Pero sí Manejo los filtros Y controlo La distorsión Y la saturación De cada De cada De cada sonido Para aplicarlo En lo que estoy haciendo Luis Luis I totally Recommend It I actually Didn't do That I didn't Do that Which I Probably should Have But I Just tried To grab The most Basic bass I could Find Probably As closest To the One That You know To mine And then Just went From there Yeah That was Fun Vení Conecta Al otro Soame Ok Damos Un segundito Ok Este A ver Ok So Real quick Vinny Este bajo Es volumen Volumen Ok A ver, un poco más de los highs. You know, ese tipo de cosas. Bridge pickup. Y eso es un poco más alto. Y eso es un poco más alto. Esta es 35 escala, así que es realmente cool. Sí, es un bass super cool. Definitivamente es recomendado. También es activo o pasivo. Aquí. Just messing around. Así que tengo como 5 minutos antes que Instagram corte. Así que nada, me dejan saber cualquier cosa. Si no hay ninguna otra pregunta... Si no hay otra pregunta, podemos cortar. Mike, si quieres, me escribe y yo te pongo en contacto con Soame. Está disponible. O sea... Este está disponible. También un gran saludo. Un gran saludo a MIA Audio. Estos cables son de MIA Audio en California. Tremendos cables. Me lo hicieron custom. Y todo lo que tengo aquí literalmente está cableado con MIA Audio. Así que... Si quieren saber más de eso, este se lo puedo poner un link o me pueden escribir. Yo le envío el link. El es... El es Mael y está ubicado en México. Huge shout out to MIA Audio for the cables. These are all custom ordered. Great, great stuff. Quality. Attention to details. Service. So... If you're looking for cables, check out MIA Audio. ¿Por qué tan chido? Para mí es una... Yo no toqué nada. De hecho, hice más ruido que otra cosa. Oh, bien chévere. Para que sepan esto. El cable del bajo, mira. No hace ningún ruido. Esto es un silent plug. Solo hace ruido cuando está... Eso. Pero mira. Y está conectado. Super, super, super. Ese bajo que acabo de tocar es un Soame. Y está disponible. Es nuevo. Solo que me lo traje de Argentina cuando me traje el bajo rosadita mío. Y está disponible. Solo que le guste, le interese. Eh... Está disponible a la venta. Mike. Eh... Me puede escribir. Y yo te cuento ese detalle. Eh... Eh... Con más detalles si quiere, pero... Eh... Mi fodera, la última vez... No me acuerdo bien si eran 5600 o 5800. Por ese fodera. El mío. Eh... La serie que pueden ordenar literalmente. Igualito que el mío. De hecho, el pelotero... You know. La leyenda Mariano Rivera pidió 2. Eh... Igualito como el mío. Tremendo honor. Tremendo honor. Este... Bueno. No habiendo... Hacemos como 5 minutos más. Pero no habiendo más preguntas. Este... Saludos Méndez. ¿Cómo estás? No veo lo demás en tu nombre, pero... Veo Méndez. I've never tried the Spectre Drive. I'm not even sure exactly what that pedal does. Um... But... You know. Uh... My Aguilar has never... You know, the Aguilar Tonehammer is a spectacular pedal. I mean... It's... It's... It's a workhorse. It's a tank. It's a tank. So... Um... I recommend it highly. Um... No... I can't compare it to the Spectre Drive because I've never used it. The cool thing about the Aguilar that I know for sure is that you have... Um... You know, the DI option, but you also have a drive option. So if you want to put a little drive to your signal, you can always just put that up. Roy, well... Ya cuando se acabe todo este Revolut, este... O se normaliza un poco. Tal vez. Tal vez. Alright. So about two more minutes and then we'll call it a day. Uh... Dos minutitos mas y... Ya cortamos para la semana que viene. Um... So... Si quieren hacerlo de Slap para la semana que viene, me dejan saber. Eh... Eh... GK Plex tampoco lo he usado. Lo he visto. You know... Eh... Nunca voy a hablar mal de otra compañía ni nada de eso porque realmente... Pero yo estoy contento con mi... Con mi Aguilar. Y... You know... Para los que... Para... Para los gustos si hicieron los colores y para los que les ha gustado pues chévere. Pero yo... Yo me quedo con Aguilar. How it's been? No problem man. Happy to help. Um... Always uh... Willing. So just... You know... Help however I can. So... Feel free to write me whenever. Alright guys. So... Uh... Cuidate Roy. Mike. Thank you everybody for connecting. Um... Ya la semana que viene pues ya sabes estaremos hablando de... De Slap. Ok. Yo lo que voy a hacer hoy es que voy a postear... Eh... En mi Instagram story. Unos links... Um... De las cosas que estaba hablando. Y ahí pueden entrar a chequearlo. Ok. Le dicen que le envió Dani. Dani Hernández. De Orlando, Florida. En mi vida. Alright. Se me cuidan. Gracias por sintonizar. Este... Me pueden escribir cuando quieran. Y trataré de contestar a la pregunta que no pude llegar a ella hoy. I'll try to answer as many questions as I can. Um... Just feel free to write me if I didn't answer or didn't get to your question. Or if there's something particularly that I didn't touch. O si hubo algo que no... Del cual no hablé. Um... Pero para próximas... Próxima semana estaremos entonces hablando un poquito sobre el Slap. Así que... Next week we're talking about Slap. Alright. Uh... We'll get into it a little bit. Uh... You know... Me avisan si le están ayudando los calentamientos y los ejercicios y eso. Y... El que le interese... Todavía tengo un par de libros disponibles de los warm ups que estoy haciendo con ustedes. Okay. If anybody's interested in the book that I put together, just let me know and I'll send it out to you. Alright. God bless. Take it easy.